Si todavía no te sientes listo para comenzar a hablar español con una persona, no te preocupes, no te desanimes. Hoy te voy a estar enseñando varias maneras en que puedes comenzar a hablar español sin hablar con nadie. ¡Comencemos! Hola mis queridos líderes del lenguaje. Espero de corazón que estén muy muy bien y muy listos para mejorar su español en 2021. Si son nuevos al canal y aún no me conocen, bienvenidos. Yo me llamo Erika. Soy estadounidense pero vivo actualmente en México. Sin embargo, aprendí español mucho antes de mudarme para acá sin estudiarlo en la universidad y mi meta es enseñarles cómo pueden hacer precisamente lo mismo. Si están interesados en aprender español o si están interesados en la vida aquí en México, les animo a suscribirse al canal. Publico vídeos cada semana. Este vídeo obviamente va a ser en español. Sin embargo, sí he incluido subtítulos tanto en inglés como en español que pueden activar en las configuraciones aquí abajo. Ahora, si no son completos principiantes con el idioma del español, lo que les animo a hacer es primero escuchar el vídeo sin subtítulos para ver cuánto logran entender. Si necesitan ayuda, pueden activar los subtítulos en español. Aunque los subtítulos sean en el mismo idioma, a veces al combinar la lectura con la escucha, nuestro nivel de comprensión aumenta bastante. Pero finalmente, si necesitan más ayuda, por supuesto que pueden activar los subtítulos en inglés. Lo que les recomendaré en ese caso es que activen esos subtítulos en inglés y que vean el vídeo una sola vez con los subtítulos en inglés. Pero luego apaguen esos subtítulos y vuelvan a ver el vídeo dejando que su oído trabaje por sí mismo. Antes de continuar, quiero darles un pequeño regalo. No quiero que se vayan sin descargar mi guía gratuita Spanish Fluency Blueprint que pueden descargar de manera completamente gratuita en el enlace que dejaré abajo. En este guía van a ver un plan ejemplar de estudio que pueden utilizar para estudiar el español aprendiéndolo desde los cuatro ángulos principales del aprendizaje. La lectura, la escucha, el habla y la escritura. Aunque este vídeo se va a tratar principalmente del habla, lo que van a ver es que estos cuatro elementos están muy muy relacionados. No se pueden separar, de hecho se complementen entre sí. Bueno, entremos de lleno con el tema de hoy. Hay personas que son muy aventureras, a quienes les encanta comenzar a hablar con una persona rápidamente cuando están aprendiendo un idioma nuevo. Eso es excelente. Sin embargo, para muchos de nosotros, y me incluyo en esto, necesitamos un poco de preparación antes de poder lanzarnos directamente a las conversaciones. Pero esto no quiere decir que tenemos que pasar meses o años solo absorbiendo el idioma. No cometan ese error. Hay maneras de combinar ese input o entrada, ese esfuerzo que estamos haciendo por absorber el idioma con el habla, con la práctica del habla sin realmente hablar con una persona. Mi primera sugerencia es repetir todo en voz alta. A veces estamos trabajando con una aplicación de lenguaje o algún otro tipo de curso y la aplicación o el curso nos dice que llenemos un espacio en blanco o que hagamos alguna traducción, ¿verdad? Estamos haciendo ciertos ejercicios con el idioma. Sin embargo, en ningún momento nos dice que repitamos en voz alta lo que estamos aprendiendo. Háganlo de todas formas. Siempre repitan lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque tanto el cerebro como la lengua necesitan tiempo para acostumbrarse no solamente a la manera como se escucha un idioma, sino también a la manera como se pronuncia. Es un ejercicio nuevo para nuestra lengua y hay que darle toda la práctica que sea posible. Así que digan todo en voz alta. Esto incluye, por ejemplo, las tarjetas de memoria, flashcards. Cuando están usando esas tarjetas ya sea en formato digital como yo recomiendo o tarjetas de papel, ¿verdad? Tarjetas físicas. Si miran un lado de la tarjeta en inglés y van a traducir la frase al español, pues no se limiten a solo pensar en la respuesta. Digan la respuesta en voz alta. Eso les va a dar más práctica usando esa lengua para hablar su nuevo idioma. Recuerdo cuando yo estaba en cuarto grado y comencé a tomar clases de música. Iba a tocar la trompeta. Jamás había tocado una trompeta en toda mi vida y era primer día de clases. Y la maestra estaba simplemente enseñándonos, explicándonos algunas técnicas de cómo íbamos a mover la boca. Y ella estaba haciendo algunos movimientos bien chistosos, ¿verdad? Para mí, con su boca. Así y así. Pero yo sin saberlo. Yo estaba imitando todo lo que hacía. Y ella me señaló delante de todos y dijo, tú vas a ser buena. Vas a ser buena tocando la trompeta. Y yo me quedé, ¿pero por qué? Y dice, porque estás imitando todo lo que estoy haciendo. Lo mismo hice para aprender español. Imitaba o repetía lo que escuchaba. Y eso me sirvió mucho con la pronunciación del español. Mi segunda sugerencia sería leer en voz alta. Ahora es muy bonito disfrutar de una lectura en silencio, tal vez antes de dormir, por ejemplo. Pero saquen un poco de tiempo para leer en voz alta. Y lo interesante del español es que uno puede aprender a leerlo y leerlo bien antes de saber qué se está diciendo. Así aprendí yo. Es porque el español es un idioma muy fonético. Si aprenden los sonidos, especialmente los sonidos de las vocales, entonces pueden ya saber cómo leer una palabra sin haberla realmente escuchado. Este no es el caso con el inglés, por ejemplo, ni con el francés, el cual es el idioma que estoy aprendiendo yo en este momento. Con esos idiomas realmente hay que escucharlo y escucharlo primero porque a veces no hay reglas y no hay manera de saber cómo se va a pronunciar cierta palabra. Pero el español tiene reglas muy definidas. Apréndenlas. Aprenden a leer. Aprenden los sonidos y las reglas de la pronunciación. ¿Cuál es la ventaja? Leer en voz alta nos da la ilusión de fluidez. ¿Sí? Antes de que tengamos la habilidad de formular nuestras propias frases, oraciones, ideas completas, podemos darnos la ilusión de hablar con fluidez si aprendemos a leer con fluidez. Esto le da la práctica necesaria a nuestra lengua. Este es un ejercicio para nuestra lengua y nos ayuda a hablar más de lo que realmente podamos hablar. Por supuesto, si tienen un libro físico o electrónico o cualquier publicación que tenga también el audio, pues utilicen ese audio. Escuchen primero la lectura. Si son principiantes y todavía están muy inseguros con su pronunciación, lo que pueden hacer es escuchar una pequeña parte del audio y luego repetirlo. Otra cosa que pueden hacer si están un poquito más avanzados es usar la técnica de shadowing. Discúlpenme, no sé cómo se dice shadowing en español. Lo que pasa es que siempre cuando estoy leyendo una publicación o escuchando un vídeo acerca del aprendizaje del lenguaje, siempre dicen shadowing así como está en inglés. No sé si tenga una buena traducción, pero por favor, si alguien sabe, hágamelo saber. Bueno, esta es una técnica un poco diferente a la escucha y repetición porque lo que realmente estás haciendo es tratando de seguir el mismo paso con el lector. Así que estás escuchando y hablando casi al mismo tiempo, tal vez con una fracción de segundo atrasado. Al utilizar esta técnica de shadowing, no solamente vas a estar tratando de imitar las palabras y la pronunciación, aunque eso por supuesto es muy importante, sino también la entonación, el ritmo del idioma. Todo eso te va a ayudar a sonar más como un hablante nativo. Mi tercera sugerencia es jugar con la estructura de las oraciones. Digo jugar porque realmente debe de ser algo divertido, no algo aburrido. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, yo le llamo a esto sustitución o manipulación de las oraciones. Para mí, la sustitución es ver una oración y tratar de sustituir algunas palabras de vocabulario. Digamos que la oración original es así. Me gusta ir al parque los lunes porque no hay mucha gente. Bueno, viendo esta frase, tal vez decidas sustituir algunas palabras y piensas, ok, me gusta ir al parque los sábados porque hay mucha gente. Vieron, hemos hecho dos sustituciones. Y lo bonito de esto es que si están diciendo las palabras en voz alta, como siempre recomiendo, no solamente están practicando de nuevo ese ejercicio con la lengua, sino que también están comenzando a formular ideas diferentes. Esta va a ser una habilidad esencial a la hora de ponerse a hablar con una persona. Ahora, lo que llamo manipulación es un poco diferente porque ahora no solamente estamos sustituyendo vocabulario, sino que estamos jugando con la gramática también y cambiando la gramática. Así que vamos a tomar esa misma oración y cambiarla un poquito. Acuérdense, la oración original era, me gusta ir al parque los lunes porque no hay mucha gente. Bueno, ahora vamos a decir, me hubiera gustado ir al parque el sábado, pero había mucha gente. ¿Ya vieron? Ahora hemos cambiado la gramática y hemos expresado una idea diferente. Practicar estos escenarios a solas, sin presión, es algo muy, muy útil y nos prepara para tener conversaciones en el futuro. Cuarta sugerencia. Habla contigo mismo. No pasa nada. Todos hablamos con nosotros mismos en nuestro idioma materno. Así que ¿por qué no hacerlo en el idioma que estamos tratando de aprender? Así que habla contigo mismo en español. Habla en voz alta si es posible. Describe lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. También inventa conversaciones en tu mente. Imagina que estás hablando con una persona. Si estás usando algún curso de conversaciones, es una excelente herramienta que puedes usar porque de ahí puedes sacar el vocabulario, puedes sacar los diálogos. Voy a poner aquí en el enlace abajo un curso que yo recomiendo mucho y que yo utilizo también para el francés. Número 5. Piensa en el idioma. Esto va muy relacionado con el punto anterior de hablar contigo mismo, pero ahora piensa en el idioma. Al principio será muy difícil. Yo recuerdo el día en que yo me dije, ha, creo que voy a comenzar a pensar en español. Tenía poco tiempo de haber comenzado a aprender español, pero me puse esa meta. Al principio, por supuesto, era bien difícil. No conocía muchas palabras y cuando no conocía una palabra, pues no, no pasaba nada. Simplemente la pensaba en inglés. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que había más y más cosas que yo sí podía pensar en español. Esto al principio pudiera sonar un poco raro, innecesario, pero les digo por experiencia propia que cuando yo comencé a pensar en español, mi habilidad con la conversación mejoró muchísimo. Así que no menosprecien esta sugerencia. Háblenme de sus resultados. Yo quiero saber. Número 6. Posiblemente la sugerencia más divertida de todas es cantar en español. ¿A quién no le gusta la música? ¿Verdad? A todos nos gusta la música. Mi primer contacto con el español fue a través de la música, de las canciones y yo las cantaba antes de entenderlas. Al cantar las canciones, por supuesto, las que son un poco más entendibles, pues va a ayudar bastante para la entonación de nuevo, ¿verdad? La pronunciación y también va a contribuir a que tu lengua tenga esa práctica moviéndose, moviendo la lengua y el cuerpo, ¿eh? Si les gusta ver películas y series en español, háganlo. Y una cosa que pueden hacer es tratar de imitar las partes más dramáticas de la película. Literalmente traten de decirlo exactamente como ese actor lo dijo. Susana, ¿cómo pudiste hacerme eso? ¿Quieres decirme que Ricardo es tu hermano? ¿Por qué razón? Porque esto va a ayudar con tu memoria, porque a la hora de recordar esas palabras, te va a venir a la mente esa escena. O sea, las palabras ya no estarán en tu cerebro ahí aisladas, sino que habrá un contexto. Yo estaba escuchando recientemente un profesor de inglés y mencionó algo muy interesante. Mencionó que a veces cuando sus alumnos mejor pronuncian el idioma es cuando se están burlando de él, de su acento o de cosas que él dice muchas veces en inglés. Cuando se están burlando de él es cuando mejor hablan inglés. Y eso me pareció muy interesante. A veces tenemos que exagerar para realmente aprender cómo se pronuncian las cosas. Finalmente, mi última sugerencia número ocho, me parece, sería usar la escritura. Y dicen, ¿por qué la escritura, verdad? Estamos hablando del habla y de la preparación para el habla. La escritura también es una manera de producir el idioma. La diferencia entre la escritura y el habla es que cuando estás escribiendo tienes tiempo para pausar, para corregir, para borrar, para tachar, para agregar ideas y hacer que fluyan mejor. Esa práctica va a servirte a la hora de ir a conversar con alguien. Entonces, todos los días escribe un poquito tus pensamientos de la mañana, lo que planeas hacer para aprender tu idioma ese día, lo que hiciste. Pueden pedirle a su tutor o a un amigo que habla bien el idioma que revise su trabajo y que lo corrija. Y así pueden ir mejorando poco a poco y practicando esa habilidad de formular ideas. Y todo eso se va a transmitir muy, muy bien a su habilidad de hablar. Bueno amigos, si les gustó este video, no se vayan sin decírmelo. Obvio, regálenme un pulgar para arriba. Suscríbanse al canal y déjenme un comentario para decirme cuál de estos puntos piensen poner en práctica primero. No se olviden de descargar su guía gratuita Spanish Fluency Blueprints. Y si les gustó este video, pienso que les van a gustar estos otros que también se traten de cómo mejorar sus conversaciones. Cuídense mis líderes de lenguaje y nos veremos muy pronto. Chao, chao.